Siguiente movida. Entonces, ¿por qué tan permisiva? Bueno, esto creo que va a ser cortito. De hecho, me hubiera gustado meterlo en el Noti mejor, pero sí que es verdad que el Noti de hoy viene cargadito de titulares, ¿eh? O sea, el Noti de hoy viene cargadito de titulares, ¿eh? Cargadito, cargadito de titulares. Yo no sé si recordáis a Dama G y a Longrod. Bueno, de Dama G estuvimos hablando hace poco, de hecho, ¿no? Tío, con lo de la Pambi, con lo de la Cristo, han salido fantasmas del pasado de Dalas. Carmen Romero, un beso guapísima. Bienvenida a la familia, reina. O sea, han salido obsesionaditos con el Dalas o gente que le guarda la espinita, ¿no? No, hay... Tío. A ver, hay una persona a la que no voy a mencionar, evidentemente. Ya entenderéis el por qué más adelante. Pero me acuerdo perfectamente de ese domingo que estaba yo en Madrid, que fue el día de lo de Will Smith, ¿vale? Por cierto, tengo que irme a Madrid mañana. Pasado, pasado mañana me voy a Madrid a grabar una cosa de un documental. Estaré unos días fuera, seguramente. No sé si lo notaréis porque intentaré mañana dejar grabado todo lo posible. Tío, hubo una persona que subió una foto el domingo por la... Una foto o varias fotos. Pero el upgrade de Gemma Ayuna sería exponencial. A ver. Bueno, a mí la chica esta, Sofía Finney, me parece muy guapita, ¿no? Está muy bien, ¿no? Hostia, es que solamente ha faltado por salir... Japlo, ¿eh? Tío, pero hubo una persona saliendo de la nada a hacerse una foto para publicar... No sé, tío. Fue una cosa que... Ya os lo contaré cuando llegue. Bueno, ya os lo contaré. Hay mucha gente que a lo mejor en Twitter lo vio, ¿vale? Pero es como... Y yo, con las cosas que tenéis, con los temas que tenéis... Salir como haciéndote una foto, celebrando que al Dalas lo están funando por la criptomoneda... ¡Hostias! Pues no digáis quién, Mr. Delete, porfa. No mencionéis a nadie. Pero... Vamos, se contará cuando llegue el momento, pero todo junto con otra serie de cosas, ¿vale? Pero esta no me la esperaba, tío. O sea, me vi esta captura el otro día. Me parece que fue ayer. Creo que ayer me vi esta captura. Creo que esta captura la vi y creo que no la metí en el noticiero porque busqué el vídeo y el vídeo no lo encontré. Y es como... Me creía que era falso, me creía que era una broma. Claro, como estaban saliendo, hay gente del pasado de Dalas. O que habían tenido algo con Dalas, que se habían quedado así. Tío, esta gente hicieron un ridiculazo en directo, mira. Vamos a recordarlo un poco. Que risas de un delito tan grave como es ser un pedófilo. Porque tú lo sacaste en colación. Aquí nadie dijo nada. Ni lo dijo Longrod, ni lo dijiste tú. Aquí nadie dijo nada, ni lo dijo Longrod, ni lo dijiste tú. Quiere decir ella. O sea, imagínate cómo está esta mujer de loca, cómo le patina el cerebelo. Estás tú diciendo... No, no, no. Está muy relacionado con el tema. Tú estás diciendo que la culpa era mía. Madre mía, qué loca. Están fumados. Están fumados. Porque para ti solo eso existe. Para ti es la única crítica que te acusen de pedófilo. Pero la crítica que tienes de ti son mil. Y ahora la han acusado a ella de violar a otra, ¿eh? Dime otra. Dime una que he evitado, por favor. Dime cuál he evitado. Y es que es tapaba. Despídete de tu canal, señorita loca del coño. Tú eres incapaz de decir concretamente qué es lo que he evitado. Solo eres capaz de tirar acusaciones al aire y no sabes ni lo que estás diciendo. Esta tía la ha cagao entrando en este debate. La ha cagao. Es verdad. Guau, pedófilo. Guau. Guau. Guau, en directo. Estáis viendo mi cámara arriba. Guau, pedófilo. Le dice. Me quedé flipando las formas de esta mujer y amándole ahora otra vez pedófilo en la cara. Ea. Flipando me quedé. Ea. Flipando. Qué poca educación. Una tía con un... Ea, ¿eh? Cuando se vio atrapada, fíjate lo que empecé a decirle. Razones. No, no tenéis razones. Dame una. Inspiración. Bueno. Ya vino lo otro. Dime. Y tú eres como el ejemplo del yucuerca. ¿Cómo? Que no. Que eres el ejemplo del yucuerca. ¿Sabes lo más antipático de Dallas? Es que él siempre tiene una razón y un argumento. Nunca se reduce. Nunca se pone vulnerable. No, es vulnerable. Y ese es un problema enorme porque sabes... ¿Qué es un problema? ¿Cómo me voy a poner vulnerable en algo que me están llamando de todo? ¿Perdón? ¿Que me ponga vulnerable cuando me llaman pedófilo, maltratador, de animales, de mujeres, acosador? ¿Perdón? Mira, aquí está. ¿Qué es un problema? Ah, mira. Aquí. Artículos. Una de las preguntas más comunes acerca de Egipto es cómo construyeron la pirámide. ¿Por qué estamos cambiando de repente de tema? Es que estoy leyendo ahorita uno de los... Ajá. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Cuatrocientos mil dólares que se robaron estas cuentas grandes. Ajá. A tomar por culo. Cuatrocientos mil dólares que se robaron. Fuente Maverick. Que venían conectadas a Dallas Los que me están viendo en YouTube Pero Puta, que imbecilidad, o sea, que buena forma Destruir tu reputación en 5 segundos O sea, 400 mil dólares Que se robaron Estas cuentas grandes ¿Y qué es lo otro que dice en el otro trozo? Este güey es brillante Manipular a su audiencia Y por ejemplo Hay un canal que ahorita no me acuerdo Pero hace una asociación muy interesante Entre el fascismo El fascismo de Hitler Así de Hitler diciendo Los judíos son una puta mierda Son unas ratas Son el enemigo Son chistes y caricaturas De personas Están valiendo verga Y por ellos yo tengo problemas Por ellos no podemos progresar Por ellos Alemania no puede progresar Y es algo muy similar A este tipo de manipulación ¿No? De que hace Dallas con su audiencia O sea, no lo estoy llamando fascista No lo estoy llamando fascista Pero Sí utiliza mucha de este tipo De manipulación psicológica De que elimina las barreras Del conocimiento O sea, del conocimiento Del raciocinio O sea, entonces Todo el mundo Todo el mundo que dice Por ejemplo Que sus enemigos son malos ¿No? Todo el mundo que dice Que sus enemigos son malos Es comparable A lo que hacía Hitler ¿No? O sea, si yo cojo y digo Hombre tío Es que todos los canales Estos malitos Que están dedicados a mí Todos los días Calumniando Insultando No sé qué No le hagáis caso Que tal O sea, que De hecho ellos dirán Lo contrario ¿No? Que malos son Todos los canales Estos pambicitos Y el Javi Que no se mete con el Dalai Y el otro No sé cuánto ¿No? La verdad es que tiene parte de razón Pero entonces Todo el mundo hace eso ¿No? Eso lo hace todo el mundo Todo el mundo ¿No? Tú que dices siempre ¿No? Hostia, pues esta gente Me están poniendo a zancar Y estos son los malos Nosotros los buenos Pero que puta gilipollez ¿No? Y te reduce A un seguidor más Que repite Lo que él dice Y efectivamente O sea, cuando el güey me canceló Y ha cancelado a todo el mundo Este Llegan este ejército de niños Pambicitos Y yo el mantra Tío ¿Qué mantras, eh? Llegan este ejército de niños Pambicitos Y yo Y yo es que ya se ve tan antiguo Y se ve tan Tan patético, tío Todos los mantras Todas las tonterías Ya se ve Ya da pereza, tío Las drogas hacen mal No, no Pero tío Ya da pereza Ya da pereza, tío Tú puedes coger Puedes coger Y hacer un vídeo Por supuesto De las cagadas Que haya cometido El Dalas De las cagadas Que haya cometido Con la moneda Todo lo que tú quieras Pero tío Recurrir a los mantras Que son los mantras Que empezaron Con Haplo Schafer, tío Y yo Es que ya Y dicen lo mismo Exactamente lo mismo Y es una Pero vamos a ver Vamos a ver Pero si tú estás diciendo Lo mismo que todos los malitos Y dicen lo mismo Y dicen lo mismo Vamos a ver Pues si yo doy aquí mi opinión Cuando estoy en la guerra con alguien Y yo tengo un argumento Y mis seguidores Cuando están discutiendo Debatiendo con gente en redes Discuten lo mismo No es ni borrego No es ni esto No es ni lo otro O sea Dirán lo mismo Porque están de acuerdo O sea Y yo Es que son Absurdeces, tío Llevarlo a lo absurdo Y montarse una peli Basión de hate Cabrona, güey Cabrona Pero bueno Sigamos con el tema De Ay, de verdad Es que de verdad, eh Y que seguramente Ni haya hablado De la puta moneda De la puta moneda Sé que continuamos Así que